¿Cuáles son los hechos que se han vivido ayer? Pues desear a la mayor suerte del mundo a los dos, tanto a Julio Lopetegui porque se ha merecido en estos dos años que ha estado al servicio de la federación, que ha hecho un trabajo impecable y que en el futuro tenga la suerte en el Real Madrid que se merece. Y por otro lado, pues desearle también a un amigo, un gran amigo como es Fernando Hierro, que tenga muchísima suerte y a los jugadores que le apoyen en todo momento y que se comporten como verdaderos profesionales y seguramente que dejarán al margen la figura del seleccionador y se preocuparán al máximo de representar como deben a nuestro país. Pues es una hipótesis que no me la tengo, tendría que haber pensado seguro como lo ha pensado él. Él ha tomado la decisión que ha creído más oportuna y ya sabemos que cada uno tomaríamos una u otra, pero en realidad ahora tenemos que estar todos a favor de la selección, de nuestro combinado nacional y esperar que lo hagan de la manera tan brillante como lo han venido haciendo estos dos años, que nos ha llenado a todos de confianza y de una seguridad que es tan necesaria para enfrentarse al desafío que tenemos por delante.